¡Hola amiguitos! Con este divertido juego aprenderemos cómo alimentarnos y mantenernos saludables. ¡Mientras jugamos! ¡Yupi! ¡Hola amiguitos! Estamos en mi cocina. Vamos a aprender sobre las frutas y los vegetales. ¡Escoge una fruta! ¡Inténtalo nuevamente! ¡Lo sabes! La fruta que viene en racimo se come de a una y siempre es divino. ¡Qué fruta! ¡Excelente! ¡Uva! Si precisas energía rápida enseguida, toma un racimo de uvas y sigue tu vida. Si comes las uvas con sus semillitas, tendrás una piel lisita, lisita. ¡Ahora selecciona un vegetal! ¡Muy bien! ¡Zanahoria! Si la viene en el verano y estás bronceante, de la zanahoria no debes olvidarte. En el arte de la buena vista, una zanahoria es gran artista. ¡Escoge una fruta! ¡Muy bien! ¡Banana! Necesitas la energía del deportista, vela una banana y ya está lista. Muchos la llaman fruta salud porque ayuda a conservar la juventud. ¡Ahora selecciona un vegetal! ¡Más bien! ¡Cebolla! ¡El dolor de los huesos! ¡Qué tragedia! ¡Por suerte la cebolla lo remedia! Es mentira que lloran de emoción, pero si comen cebolla tienen buen corazón. ¡Escoge una fruta! ¡Vas bien! ¡Banana! ¡Ahora selecciona un vegetal! ¡Excelente! ¡Calabaza! Para comer bien liviano, tener calabaza a mano. Escúchame bien lo que te digo. La calabaza es buena para el oído. ¡Hola, amiguitos! Con este divertido juego aprenderemos cómo alimentarnos. ¡Qué divertido es jugar al aire libre! Pero me ensucié un poco mientras corría en la cancha. ¿Cuál será la mejor manera para estar limpio nuevamente? ¡Sí, qué bien! ¡Con una ducha quedaré como nuevo! ¡Ah, qué bien! ¡Es hora de la merienda! Pero no puedo dejar estos juguetes así. ¿Qué hago? ¡Muy bien! ¡Qué bien quedó todo ordenado! Ahora sabré dónde buscarlos cuando quiera volver a jugar. Es muy importante merendar todos los días. Así tenemos energía para jugar, crecer y aprender. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué tengo que hacer después de cada comida? ¡Mmm! ¡Bien hecho! ¡Es importante cepillarse los dientes para que estén saludables! Sí, me gusta ir al parque, puedo correr, saltar y jugar con mis amiguitos. Pero después de tocar tantas cosas, ¿qué tengo que hacer cuando regrese a casa? ¡Muy bien! Luego de jugar en el parque, necesitas lavarte las manos. ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Quiero comerme una manzana! ¡Aquí está! ¿Qué debo de hacer antes de comer la manzana? ¡Excelente! Antes de comer frutas o vegetales, siempre debemos lavarlos con mucha agua. ¡Hola amiguitos! Con este divertido juego aprenderé... ¡Hola amiguitos! Aprendamos a bailar mientras movemos el esqueleto al ritmo de la música. ¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! ¡Aprendamos a bailar mientras movemos el esqueleto al ritmo de la música! ¡Vamos a hacer este movimiento primero! ¡Ahora intenta hacer este otro! ¡Por último, haz este movimiento! ¡Muy bien! ¡Ya conoces los movimientos! ¡Ahora vamos a hacer los tres juntos para bailar con la música! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a hacer este movimiento primero! ¡Ahora intenta hacer este otro! ¡Ahora intenta hacer este otro! ¡Por último, haz este movimiento! ¡Muy bien! ¡Ya conoces los movimientos! ¡Ahora vamos a hacer los tres juntos para bailar con la música! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a desintegrar! ¡Vamos a bailar o chica! ¡Vamos a bailar! ¡Pumbre! ¡Opa! ¡Vamos a hacer este movimiento primero! ¡Ahora intenta hacer este otro! Por último, ¡haz este movimiento! ¡Muy bien! ¡Ya conoces los movimientos! Ahora, vamos a hacer los tres juntos para bailar con la música. ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer este movimiento primero! ¡Ahora intenta hacer este otro! 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 ¡Hola amiguitos! ¡Aprendamos a bailar! ¡Hola amiguitos! ¡Con este divertido!